Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más viéndonos y escuchándonos en nuestro humilde programa. Estamos a las puertas del, ya diría, inefable, feo, espantoso mundial de Qatar, algo que no debería haber sucedido jamás. Ya explicaremos razones por las cuales Qatar ha robado con mayúsculas un campeonato del mundo cuando no lo merece bajo ningún aspecto. Quizá el que mueve los hilos, que es el dinero en el mundo, hace que este campeonato se juegue allí. En fin, vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol puro, no vamos a hablar de fútbol impuro. Vamos a hablar precisamente con el presidente de uno de estos equipos puros, de los que les estamos hablando, José Santos Abril Boitía, un hombre que se dedica, ya nos hablará, prácticamente las 24 horas, a trabajar para, en este caso, el fútbol de Sejín. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Milton. Te agradezco mucho que hayas dejado tantas cosas que tenés al día para ocuparte y que hayas venido a hablarnos de esto que para mí es tan bonito. Y te explico, Santos, te explico porque yo tuve dos amigos, lamentablemente desaparecidos ya, hermanos, hermanos, los hermanos Cubilla, uno de ellos, Luis Cubilla, llegó a jugar en el Barcelona un año dirigido por la de la Ucubala. El otro hermano, Pedro Ramón Cubilla, jugó conmigo en la MLS, la Major League Soccer de los Estados Unidos. Estuvimos siempre muy, pero muy unidos, a pesar de que ellos eran de Paysandú, de una ciudad del interior, pero en cuanto vinieron a Montevideo, nos hicimos grandes amigos, sobre todo con Pedro, jugábamos en Liverpool juntos. Pero, ¿cómo sería el fútbol en aquella época que tocó un partido Peñarol-Liverpool, en el Estadio Centenario? Y antes de empezar el partido, que empezaba a las 3 de la tarde, se me acerca Luis, que jugaba en Peñarol, y yo en Liverpool, y me dice, hoy me tengo que hacer expulsar. Digo, ¿qué decís, Luis? Sí, sí, cinco o diez minutos me voy. Digo, ¿pero y por qué? Porque pensé que más poli, más poli era el entrenador. Dice, no me iba a poner. Entonces, cuando me ponían los suplentes, yo le pedía para irme, porque tengo pasaje en bus para irme a las 4 de la tarde para Paysandú, si no lo llevo. Increíble. Un partido del Estadio General. Empezó el partido y se paró prácticamente al lado mío. Me empujaba, me daba patadas, me tiraba al suelo. Te voy a hacer echar a vos también, me decía, hasta que en aquella época no existía la amarilla ni la roja. Pero un momento dado el juez, de tantas veces que íbamos al suelo, los dos vino, los dos para afuera. Yo le dije, pero, árbitro, sí. ¿Qué he hecho? Si yo no hacía nada, era Luis que me pegaba a mí, y yo no le hacía absolutamente nada. Nada, los dos para afuera. Lo más cómico es que al martes siguiente ibas a declarar a la Asociación Uruguaya de Fútbol lo que había pasado. Entonces, de acuerdo a lo que escribía el árbitro y a lo que decía uno, era la sanción que te tocaba. Cuando entró Luis, dijo, yo les voy a contar la verdad. Yo me tenía que ir a Paysandú e hice esto, esto, esto y esto. Cuando entré yo, digo, miren, digo, a mí, digo, el árbitro todavía no sé por qué me expulsó, digo, porque es imposible, yo no le di una patada, yo no lo empujé. Resultado. Al otro día en los diarios salió Luis Cubilla sin sanción, Mil con Trinidad, cuatro partidos de sanción. Por no haberle dado la razón al juez. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasaban ahí entonces? Una cosa increíble. Bueno, te cuento. Yo decía que el fútbol es el deporte multitudinario. Hay un solo país en el mundo donde no se juega el fútbol. Mongolia. A los mongólicos no les gusta el fútbol. Increíble. Pero hay un millón setecientos mil clubes de fútbol en el mundo. En España casi cincuenta y tres mil. Pero hay cien mil porque cada equipo tiene juveniles, infantiles, casi cien mil equipos. Y la verdad que España por lo general, no siendo arriba donde manda el dinero, el caso del nido de Sevilla es muy conocido. En fin, por lo general, reitero, el fútbol no es tan corrupto como en otros lugares. Pero yo quiero que nos hables de tu sejín deportivo. ¿Cómo nace este equipo hace tres años? Contanos todo hasta el día de hoy qué es lo que se ha hecho. Pues muy bien, Milton. Yo en principio quisiera felicitarte por este magnífico programa que lleva ya muchísimo tiempo haciendo y por contarnos estas anécdotas que nos cuentas que la verdad es que a todos nos gusta de escuchar y más viniendo de una persona como tú. Y por supuesto, pues también agradecerte el que hayas tenido a bien el participar en tu programa porque para mí y para el club es un honor poder participar en tu programa. Bueno, me decías que el club, bueno, pues el club nació en el año 2016. O sea, esta es la séptima temporada que vamos a, que llevamos ya, que iniciamos. Y nació, pues como quizás muchos de los que nos estén escuchando saben, aquí había dos clubes de fútbol, el cejín. Estaba el cejín Club de Fútbol y el Club Deportivo Almarjar. Y bueno, pues ya se llevaba durante tiempo, se venía hablando de unificar un poco el fútbol, de que, bueno, los problemas que podían existir al haber dos clubes en cuanto a patrocinadores, tema de ayuntamiento, en fin. Y fue a raíz de, en el 2015, cuando entró Joaquín Carreño de Concejal, el que se puso un poco a tirar del carro. Aquel año, el 2015, no se pudo conseguir. Pero sí que ya se iniciaron los contactos entre ambas directivas. Y en el año 2016, pues llegamos a, bueno, pues a la creación, no fusión de los dos equipos, ni nada, sino a la creación de un club nuevo, que aglutinaba, pues, tanto parte del cejín Club de Fútbol, como parte del Club Deportivo Almarjar. O sea, se hizo una especie de comisión que estuvimos hablando durante varios meses, como digo, parte de un club y parte de otro. Y finalmente, pues, se decidió crear el club. En aquella comisión me propusieron a mí para ser presidente. Luego se creó, lógicamente, o se celebró una asamblea general, que fue donde se refrendó tanto la directiva como a mí también me refrendaron como presidente. Y a partir de ahí, pues, hasta hoy. Es cierto que hemos crecido muchísimo, porque recuerdo que el primer año, en la primera temporada, teníamos cinco, no, perdón, cuatro equipos. Y apenas teníamos 70 o 80 jugadores. Y a día de hoy tenemos 10 equipos y estamos cercanos a los, no sabría decirte el número exacto, pero cercanos a los 200 jugadores federados. Por supuesto, entre licencias de delegados y entrenadores y segundos entrenadores, en fin, saltamos de las 200 licencias federadas. Y como te digo, pues, hemos crecido, yo creo que bastante. Incluso llegamos a tener hace dos años, antes de la pandemia, 11 equipos. Algo que, bueno, ni 11 ni 10. Algo que en CEGIN nunca había existido tanto equipo federado. Y creo que, bueno, que el objetivo que nos marcamos en un principio, que era el de consolidar el fútbol, aquí en CEGIN, pues creo que lo estamos consiguiendo, porque ahora mismo, pues, como digo, 10 equipos compitiendo, pues, tampoco hay muchos municipios que los tengan de las características del nuestro. Ahora, ¿cuál es la filosofía? Porque yo me acuerdo, yo tuve una carrera futbolística mediocre. Yo era un jugador menos que mediocre. Tuve suerte, tuve amigos, fui una persona que buscaba mucho más el entrenamiento físico, el estar bien para una competición, que el talento que pudiera tener como jugador. Pero en cada esquina, prácticamente, de Montevideo, en Uruguay, hay un boliche, hay un bar. Y el dueño es un gallego, pero por lo general. Entonces, el gallego vivo para los negocios, se compraba un camión y invitaba a todos los muchachos del barrio a que hicieran un equipo para los sábados o domingos, alquilar una cancha, se alquilan mucho en Montevideo, organizaba torneos, en fin, y allá iban todas las muchachadas del barrio cantando arriba del... diciendo cualquier disparate a las parejas que iban pasando por la acera, en fin. Pero aquello era muy bonito de vivirlo. Esa era la filosofía, luchar por el barrio. Acá, la filosofía es luchar por el pueblo y por el buen hacer del fútbol dentro de la cancha. Efectivamente, Milton. Yo creo que lo podemos extrapolar aquí. Nosotros tenemos también la misma filosofía, luchar por el pueblo. De hecho, los equipos de fútbol base, bueno, es normal que sean todos los jugadores del municipio, del pueblo. Hay clubes que también tienen de otros municipios, pero bueno, tienen otra filosofía y otra forma de ver el fútbol. Incluso nosotros, en el equipo senior que tenemos, que en el año 2017 ya se creó, el primer año no, pero el segundo se creó el equipo senior, pues esa es nuestra filosofía. De que los jugadores del pueblo, los jugadores tengan ahí un equipo donde puedan seguir jugando. Donde, por decirlo de alguna manera, ese trabajo que se ha llevado a cabo desde las escuelas deportivas, desde los seis años hasta los 18 años que dejan de competir en juveniles, pues que ese trabajo no se pierda y aquellos jugadores que quieran seguir practicando ese deporte, pues puedan seguir practicándolo y tengan un equipo donde lo puedan hacer. Entonces, nosotros no aspiramos a nada, no tenemos a más de hecho en nuestro equipo, pues solamente hay un jugador que es de fuera de Cegin, que bueno, está, que es como si fuera un Ceginero más, porque está ya desde el inicio, está aquí con nosotros y como digo, es prácticamente un Ceginero más. Pero lo que pretendemos es eso, que tengan un sitio donde puedan seguir desarrollándose aquellos que quieran y habrá, no sé, habrá temporadas en donde te dé para estar en preferente, habrá temporadas donde te dé para estar en tercera, habrá temporadas donde te dé para estar en primera autonómica, en fin, no tenemos aspiración, no tenemos metas de estar en decir, bueno, pues es que tenemos que ascender o tenemos que estar en preferente o tenemos que estar en tercera. Y esa es la filosofía nuestra y creo también que es la filosofía que la afición de Cegin ha inculcado también, porque nosotros estamos viendo como este año, el año pasado, desafortunadamente descendimos de categoría, bueno, por circunstancias que tampoco vienen ahora a cuento, bueno, pienso que algún despropósito que hizo también la federación el año pasado en cuanto a los descensos, pero bueno, como decía, yo creo que la filosofía que nosotros tenemos es la misma que tiene la afición de Cegin, la afición de Cegin ha seguido igual arropando al equipo, de hecho, pudiste comprobar el domingo pasado en el partido del Calasparra donde había 500 o 600 personas en la grada del Almarjar, que eso, pues yo creo que no solamente en primera autonómica ni en preferente, sino en tercera división, yo creo que no hay estas, si hoy repasa el periódico, no verá en ningún campo de tercera división que haya habido 600 personas, por lo tanto, yo creo que la afición y el equipo y la directiva, yo creo que estamos en consonancia, porque lo que queremos es ver a los jugadores de nuestro pueblo jugar los domingos, no queremos otra cosa. Hablaste de algo muy, pero muy importante en el fútbol, yo diría lo esencial, las escuelas deportivas. En mi país, en Uruguay, hace rato, por suerte, ya se dieron cuenta, antes, digamos en mi época, acá se llaman infantiles, juveniles, alevines, en Uruguay es quinta, cuarta, tercera, segunda de los equipos, ¿no? Y en las divisiones inferiores, cualquiera la dirigía, cualquiera. Entonces, los niños, por supuesto, no aprendían absolutamente nada, jugaban como en el patio de la escuela, igual, pero poco a poco, la cosa fue cambiando. Hoy, la mayoría de los entrenadores de las divisiones menores, de los equipos de primera división de Uruguay, son entrenadores que, inclusive, han dirigido la selección mayor, o sea, gente totalmente preparada. ¿Cuál es la filosofía de ustedes en esto de las escuelas deportivas y sus entrenadores? Bien, nosotros, las escuelas deportivas, y aprovechando que lo comenta, este año, precisamente, lo que son las escuelas deportivas, propiamente dichas, que llevaba el ayuntamiento hasta ahora, este año, las hemos cogido también nosotros, las ha cogido el club, porque, bueno, pues, era algo que, desde un principio, no es que nos lo hubiésemos propuesto así, como algo que, imperiosamente, tendríamos que hacerlo, pero sí que creíamos conveniente y creíamos que es mucho mejor para el funcionamiento del club, porque los críos, desde cuanto más temprana sea la edad en que estén involucrados en el club, y cojan la filosofía del club, pues mucho mejor, porque, al fin y al cabo, luego van a terminar en el club. Y este año, pues, hemos podido llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y lo estamos, digamos, gestionando nosotros. Por eso y también porque, bueno, en otras temporadas, pues, y es lógico y es normal, el ayuntamiento, pues, no podía poner tampoco, quizás, monitores para todos los grupos que existían. Por ejemplo, a lo mejor si había, ponerte un caso, cinco infantiles o cuatro benjamines, no les podía poner un monitor a cada uno. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, y esos jugadores, muchos de ellos se dejaban ese deporte y tenían que practicar otro deporte. Nosotros eso tampoco lo veíamos, en fin, veíamos que se podía solucionar estando las escuelas deportivas bajo el amparo del club. Y lo que hacemos, lo que hemos hecho es cogerla nosotros y esos jugadores que, por ejemplo, quedan de, como te decía, de algún infantil, algún alevino o algo de esos que no están federados, pues es que entrenen con los federados, dan la posibilidad de que estén entrenando con los equipos federados y así no hay ningún club, o sea, ningún jugador en CEGIC que quiera practicar fútbol y que no pueda hacerlo. Eso este año ya lo hemos corregido, creemos que es un avance importante para el club y creo que para todos en general. Y por otro lado, como comentabas de los entrenadores, pues la verdad es que nosotros eso lo hemos cuidado siempre, desde el principio. Todos nuestros entrenadores tienen que estar titulados, de hecho, tenemos entrenadores que tienen la máxima titulación que hay ahora mismo, que puede tener un entrenador la máxima titulación, tanto creo que tenemos tres entrenadores de estas características, de hecho tenemos el entrenador del senio, Paolo, que es un entrenador que, bueno, que lo conocerás bien, que está entrenando selecciones, está entrenando equipos en primera división en Asia, está entrenando equipos en segunda vez en su país, en Portugal, incluso está colaborando con la selección española. En definitiva, que nosotros el tema de la formación lo tenemos muy en mente, de hecho, tanto con, precisamente aprovechando que tenemos a Paolo, que queremos que, pues una ventaja que tenemos, pues también damos durante la temporada, nos da charla a los entrenadores, donde se cuentan experiencias entre ambos, en fin, ponemos en común las diferentes formas de trabajar y creo que en ese sentido, pues estamos trabajando bien y creo que se está notando también en cuanto a los jugadores, porque cada vez más, de hecho, hay jugadores que vienen otros equipos, pues para que jueguen otros equipos de superiores categorías, pues para que se vayan a jugar a estos equipos, que para nosotros es un orgullo el que jugadores de CEGIN, pues puedan jugar en equipos de la región de Murcia, o incluso fuera de la región. Ahora, estamos hablando de filosofía. Entonces, yo te diría que hay muchísima cantidad de directivos a lo largo y ancho del mundo que no van a servir a los clubes, van a servirse de los clubes. Hablaba hace 10 minutos acerca del señor del nido, que está suelto, que por suerte, su abogado comprobó que los bolsillos del señor del nido estaban descosidos, que él metía el dinero, pero no se daba cuenta que caía al suelo. Y su señora, que venía atrás, los iba recogiendo sin que nadie se diera cuenta. En tu caso particular, ¿tenés los bolsillos rotos? Vamos a ver, yo hablando de directivas, creo que para mí es un honor y un orgullo, yo creo, contar con la directiva que cuento. Yo creo que la mayor virtud que puede tener un presidente es rodearse de buena gente y de una directiva como la que en este momento tenemos en CEGIN. Personas que están totalmente comprometidas con el club, que están dispuestas a cualquier momento a lo que se les pida, por supuesto totalmente desinteresados, aquí nadie cobra un duro, absolutamente nadie, y que incluso muchos de ellos no tienen ninguna vinculación directa, a lo mejor con que tengan algún familiar jugando al fútbol o algún hijo, sino que simplemente lo hacen porque les gusta y porque queremos colaborar y ayudar para que esto salga adelante. Yo creo que lo fundamental en este caso es una buena directiva, rodearse de buena gente y creo que eso es la suerte que tenemos de que este club siga adelante, una de las suertes es esa. Ahora, contanos un poco entonces cuánta gente hay y cómo está organizada la directiva. Pues bien, actualmente tenemos 10, somos 10 en la directiva, 10 personas que formamos la directiva, una directiva que lleva su segundo mandato, puesto que, como decía anteriormente, comenzamos en el 2016, en el 2020 nos hubiese tocado hacer la renovación de la directiva por temas de la pandemia, no se pudo realizar, la realizamos el año siguiente y bueno, hicimos el proceso electoral como marca en nuestros estatutos y bueno, la verdad es que seguimos nosotros porque no se presentó tampoco nadie. Y bueno, como te decía, somos 10, hay un presidente, en este caso yo, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y luego hay distintos vocales que se encargan de distintas facetas de la actividad diaria, tanto como el mantenimiento, temas de ropa, de temas de botiquines, en fin, un poco de relación con los delegados, luego hay otro vocal que se encarga del tema de los patrocinadores, de los colaboradores, en fin, que formamos un grupo muy compacto, que estamos muy unidos, que cada uno tiene su responsabilidad y que de hecho, pues, yo creo que, como decía anteriormente, somos una directiva que prácticamente somos una familia. Con decirte, Milton, que seguramente en los seis años, siete años que vamos, seguramente cuando se tiene que decidir algo o tenemos que tomar alguna decisión, yo creo que rara vez se ha votado. Siempre hemos llegado a un acuerdo, siempre hemos llegado a un consenso y por lo tanto yo creo que, como decía, gran parte del éxito de este club es precisamente su directiva. Justamente te adelantaste un poco en lo que te iba a preguntar acerca de ayudas y subvenciones, porque evidentemente, a pesar de que es primera categoría del fútbol español, les cuento a los televidentes, primera división, segunda división, lo que antes era la segunda B, ahora se llama primera profesional y segunda profesional, tercera división y primera categoría, después que es donde está, no, preferente, y después primera categoría que es donde está CEDEGIN. Entonces, evidentemente, los traslados son caros, muy carísimos. a los árbitros hay que pagarlos, se necesita mucho material deportivo, la gente no entiende o no cree lo que realmente se necesita para poner un equipo a disposición de los 90 minutos de cada encuentro. Contanos un poco. Pues sí, la verdad es que esto lleva mucho, como bien dice, mucho gasto y la verdad es que, bueno, los gastos del club, tanto los gastos como los ingresos, son públicos, son, los vamos a conocer en asamblea, cualquier socio, cualquier incluso aficionado que tenga o que quiera tener acceso a ellos, creo que no tiene nada más que pedirlos que se los vamos a dar porque como digo, los gastos son, tanto los ingresos como los gastos del club son públicos, es algo que tenemos muy claro y que creemos que cualquier entidad deportiva, sin ánimo de lucro como esta que es la nuestra, creo que una de las cosas que tiene que tener muy clara es la transparencia que tiene que tener a la hora de las cuentas. Y es cierto, es cierto que hay unos gastos muy importantes, de hecho, nosotros, el último presupuesto de la temporada pasada superó los 120.000 euros y entonces, pues ahí sí que es cierto que hay unos gastos que son muy importantes, la mayor parte de ese gasto son lógicamente a los entrenadores que son los únicos que cobran, que no cobran lo que verdaderamente por el trabajo que hacen, porque hacen un trabajo inmenso, pero bueno, pues se les pagamos como lo que buenamente podemos y eso sí, religiosamente todos los meses cobran. Y luego también hay otro gasto que también es muy importante que quizás que quizás es de los más, bueno, el más importante junto con el pago de los entrenadores que son los desplazamientos de autobús y más ahora que como todos sabemos pues el combustible ha subido y cada vez pues todo es más caro. Pero también nos sentimos orgullosos porque yo creo que quizás yo te diría que seamos el único club de la región de Murcia que todos sus desplazamientos los hacen autobús y siendo a costa del club, digamos, porque sí que es cierto que hay otros municipios que también se desplazan en autobús como municipios cercanos como puede ser a lo mejor Calasparra o Caravaca o incluso Moratalla pero son esos desplazamientos corren a cargo del ayuntamiento no corren a cargo del club, digamos, pero a cargo del club yo creo que no conozco en este momento ninguno que corran a cargo del club y que se hagan todos esos desplazamientos en autobús y luego pues el tema de equipaciones efectivamente nosotros todos los años prácticamente cambiamos de equipaciones y bueno yo creo que estas tres partidas son las más importantes tanto entrenadores autobuses y el tema de las equipaciones pues son las partidas más importantes de gastos que como digo la temporada pasada pues ascendieron a 120.000 euros que bueno que 120.000 euros para sacar 120.000 euros creo que tanto la junta directiva como patrocinador y colaboradores que tenemos no se han estado tan poco parados la satisfacción es solamente digamos anímica o aparte de todos los gastos que ustedes tienen que hacer que a muchos no los dejarán dormir de noche pero aparte de todo eso contanos cuáles son los beneficios cuáles son las cosas ya no desde el punto de vista material sino cuáles son los beneficios que ustedes reciben por trabajar en esto pues yo creo que beneficios solamente solamente hay uno y es ver la satisfacción de ver a por ejemplo un fin de semana cuando llega un sábado y entras al marjar y ves esa cantidad de niños esa cantidad incluso de padres y de madres que mueve todo esto del fútbol que están ahí metidos que están trabajando que saben que están durante toda la semana ahí entrenando y esa es la única satisfacción que tenemos como decía anteriormente aquí en el club no cobra absolutamente nadie no cobra bueno los entrenadores lógicamente pero no cobra absolutamente nadie ni nadie de la directiva ni delegados los delegados también hacen una labor muy importante mientras que el padre está viendo a su hijo jugar pues el delegado está siempre ayudándole al entrenador y echándose un ojo a todo lo que hace falta en fin que son también colaboradores muy importantes y vamos esa es la única satisfacción la satisfacción de saber que bueno que estamos haciendo un trabajo por el pueblo un trabajo por nuestros jóvenes y que bueno que como digo pues los vemos ahí los vemos alejados de esos sitios en donde quizás no sea muy saludable verlos que también se ven algunos pero que bueno que en definitiva lo que pretendemos es que cuanto menos mejor para terminar la primera parte entonces de esta tan linda entrevista de fútbol con un presidente con mayúscula yo diría que es lo que vos esperas de futuro y los objetivos que se han marcado bueno pues el futuro yo el futuro lo que lo que veo es que que bueno que esta senda que hemos iniciado que llevamos ya durante siete temporadas esta es la séptima que continúe que continúe en el tiempo que se asiente y se consolide el fútbol aquí y que independientemente de los que estemos en la directiva lógicamente los que estamos tendremos que salir un día está claro y bueno también esperar de que la gente pues los que vengan detrás pues que continúen con este trabajo que creo que es una una forma muy desinteresada de trabajar al mismo tiempo por el deporte y trabajar por tu pueblo que creo que es lo que lo que todos queremos y eso es lo que simplemente lo que deseo para terminar entonces esta primera parte les cuento que ya son tantos y tantos los años los recuerdos los amigos todo lo que hemos encontrado acá en Sejín nos ha transformado a nosotros en particular y a nuestra familia en unos sejineros más algunos por ahí me preguntan en la calle ¿por qué vamos todos los fines de semana aparte de ver al Sejín y ir a ver a otro equipo que está muy cerquita de aquí de Sejín y que también milita en la misma categoría el gran hermano Calasparra pues bien como nosotros pero sobre todas las cosas nos gusta el fútbol bien jugado les cuento que Calasparra estuvo un año un año sin perder un solo partido y ascendió a esta divisional en la que ahora está el Sejín y ese año que reitero la mayoría de los partidos los ganó por más de dos goles se terminó con un 3 a 1 a favor de Sejín hace apenas un par de semanas no por ello dejé de ir a ver a Calasparra si por ejemplo este sábado pasado Fiavera Sejín y bastante lejos de aquí de nuestro pueblo y al otro día el domingo el día de ayer fuimos a ver a Calasparra que volvió a la senda del triunfo ganando por 2 a 1 tiene un muy buen entrenador tiene muy buenos jugadores claro salvando las distancias entre jugadores de esa categoría y jugadores de categoría superior terminamos acá la primera parte entonces y seguimos en apenas un par de minutos